Saludos a todos los numismáticos, espero que le estén pasando de lo lindo. Y uno de los suscriptores, el señor Aníbal Mosquera, me hizo algunas preguntas específicamente sobre las monedas de Sacagawea del año 2000, producidas en Filadelfia. Así es que hoy estaré hablando sobre alguna de estas monedas, también llamadas monedas nativo americano, pero hablaré sobre las monedas más valiosas. De hecho, la Casa de la Moneda, al principio de su producción, fabricó con el propósito de que fueran monedas en circulación. Por eso todavía se puede conseguir alguna de estas monedas. Sin embargo, hoy en día se producen especialmente para los coleccionistas. Si usted todavía no se ha suscrito a mi canal, espero que lo considere y favor de activar la campanita para que le notifiquen cada vez que someta un nuevo video. También los animo a que comenten. Sí, me gusta cuando ustedes comentan. Y sobre todo cuando comparten mis videos en sus redes sociales, ayudan inmensamente al canal. De hecho, muchos coleccionistas les encanta coleccionar estas monedas de Sacagawea, y en especial las monedas que se conservan en calidad bastante alta, porque pueden beneficiarse a la hora de venderla. De las monedas que voy a estar mencionando, algunas tienen errores únicos o niveles de estado de perfección. Recuerden, estas monedas circuladas no son de oro, sino originalmente tienen un color dorado. Aunque bueno, con el tiempo a veces cambia su tonalidad. Pero tienen una composición metal de un 88.5% de cobre, 6% de zinc, 3.5% de manganeso y 2% de nickel. Dicho esta información básica, veamos la primera moneda que se considera una de las monedas más valiosas del 2000 P. Sacagawea. Y estas son las monedas, una de las más famosas, los que le llaman los Cheerios. Estas monedas que le llaman los Cheerios fue parte de una promoción llamada Golden Dollar. Porque dentro de estos cereales, tendrían estas monedas del 2000 P. Sacagawea, que la Casa de la Moneda de Filadelfia produjo con la mejor calidad. De hecho, estas monedas nunca salieron de la Casa de la Moneda para la circulación. Estas monedas hacen que sean más atractivos a los coleccionistas que las otras monedas Sacagawea. Porque en el lado reverso de la moneda, tiene un diseño, y lo pueden ver en pantalla, las plumas del águila más resaltadas. Y esto hace la diferencia de otras monedas Sacagawea. Este aspecto hace que la moneda sea más sorprendente. Sus precios oscilan entre $5,000 hasta $29,000, dependiendo del tipo, del grado o condición que tenga la moneda. Pero veamos la próxima moneda del 2000 P, la que le dicen Glena. Y fíjate que ella fue una diseñadora de esta moneda. Significa que hizo un trabajo fantástico. Al diseñar el anverso de Sacagawea 2000 P. El gobierno de Estados Unidos decidió pagarle a Glena $5,000 por crear hermosos diseños. Pero lo recibió su pago con las monedas especiales y no circuladas de Sacagawea. De hecho, estas monedas no solamente son monedas detalladas, sino tienen un gran acabado en ambos lados. O sea, que se consideran monedas de las mejores cualidades. Tienen un brillo increíble con un toque satinado, bruñido, que lo hace más atractivo. Hoy en día, tiene un precio récord de $5,288 dólares en sus mejores condiciones. Veamos la tercera moneda de Sacagawea. Y esta es la que le dicen Wounded Eagle Ero. En el caso de esta moneda, que se considera raro, los errores en el lado reverso la convierten en una moneda muy especial y muy buscada por los coleccionistas. El nombre de este error en el águila herida se debe a que la moneda tiene un troquel elevado que cruza el vientre del águila. Es un error de acuñación especial que se convirtió en una obra de arte. Además, la moneda tiene un excelente acabado y un brillo deslumbrante. En su mejor calidad, se han vendido estas monedas alrededor de $1,800 dólares. Veamos la siguiente moneda con un error peculiar. Y esta es la moneda del 2000 P Sacagawea con diferentes tipos de acuñamientos. La realidad es que tiene un error único, raro y moderno. De hecho, este error se produce después de que los trabajadores dan un acuñamiento inicial a la moneda y esta moneda se agrieta. Luego acuñaron las monedas más veces para envolver el anverso. Dio la casualidad de que no había más planchas disponibles. Entonces, los troqueles mantuvieron el troquel dividido en el lado anverso. Y a pesar de dicho error, se puede observar un tono prístino y atractivo. Tal imperfección hace que los coleccionistas se interesen por la moneda, aunque no se suponía que esta moneda circulara. Pero sabemos que a veces estas monedas llegan a las manos de algunos coleccionistas o comerciantes. Según los récords, su mejor precio ha sido de $3,450 dólares. En esta próxima moneda, deseo que observen su rotación. Verán este error si giran el troquel a 110 grados. Pero el diseño del águila volando hacia arriba no es tan nivelada como las monedas normales de Sacagawea. Durante la acuñación, los trabajadores dieron a estas monedas una rotación muy amplia. Sabemos que estas monedas con dicho error con el tiempo pueden aumentar incluso cuando el mercado sigue cambiando. Sus precios oscilan entre $340 dólares a unos $700 dólares según su grado. Veamos la próxima moneda. Y esta es la moneda del 2000 P Sacagawea, Rone Planchet Strike. Presten atención a la información que conseguí sobre esta moneda. Antes de que la Casa de la Moneda de los Estados Unidos introdujera la moneda 2000 P Sacagawea, los ciudadanos habían rechazado la serie anterior. La Casa de la Moneda acuñó el dólar de Susan B. Anthony desde 1979 a 1981. Debido a la apariencia fea de ambos lados, la mayoría de la gente lo rechazó. Entonces, las monedas Sacagawea vinieron a reemplazar estas monedas. Pero aún así, en la Casa de la Moneda, los trabajadores grabaron los detalles del dólar Sacagawea en un troquel de Susan B. Resultó en un error, aunque a veces necesitarán una lupa para ver las grietas del troquel en el retrato. Los precios oscilan entre al menos $400 dólares a $450 dólares. Veamos la siguiente moneda. Y esta es la del 2000 P Double Die. Este tipo de error de duplicación es fácil de ver en la moneda de Sacagawea. De hecho, notarán la duplicación donde dice I Pluripus Unum y en algunas partes de la moneda. Hoy en día, estas monedas con duplicación no solamente son atractivas, raras, sino que se venden por mucho dinero. Su precio mínimo comienza alrededor de $400 dólares, dependiendo del estado o condición. Veamos la próxima moneda. Y esta es la de Sacagawea Clip Planchet. Estas monedas no son fáciles de conseguir con un diseño recortado. Este error en esta moneda tiene un recorte del 15% al 21% según la compañía de PCGS. Estos errores ocurren cuando en la casa de la moneda los trabajadores pasan la tira de metal a través de una máquina de corte. Entonces, los punzones pueden superponerse a los bordes principales del metal y formar el clip. Estos clips pueden ser planos o tener forma de media luna. Sus precios oscilan entre $10 dólares a $340 dólares o más, según el grado o condición de la moneda. Veamos la novena moneda. Y esta es la del CapDi. Esta moneda carece de algunos detalles en el lado anverso de la moneda. De hecho, la mejor calificación de esta moneda con dicho error fue certificado por NGS y calificado como MS66. Y tiene un precio promedio en el mercado numismático de aproximadamente $200 dólares según su grado o condición. Veamos por último la moneda que es muy famosa, muy buscada, que le dicen mula. Y los trabajadores de la casa de la moneda acuñaron la moneda de $0.25 de George Washington en el lado anverso. Y en el lado reverso está el águila de la moneda de Sacagawea. Tienen un precio récord esta moneda certificado por NGS y calificado como MS67. Esta moneda fue vendida por la casa de subasta Stack Bores por $192,000 dólares. ¡Wow! Es bastante dinero. Y estas monedas tienen algunas variedades en el mercado actual. Otros tipos tienen algunos errores especiales. Pero queremos seguir buscando la verdad. Y dígame, ¿cuál de estas monedas les gustó más? Me gustaría leer su comentario. Espero que estas imágenes con los diferentes diseños de cada año los inspire y sobre todo los anime a coleccionar todas estas monedas Sacagawea. Muchas gracias si ha llegado hasta aquí en el video. Espero que haya sido de su agrado. Y si ha sido así que le gustó mi trabajo, pues apreciaría un dedito arriba. Y recuerden que siempre les dejo mi dirección postal para los que desean saludarme, necesitan asesoría o a mandarme alguna donación. Muchas gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.